A casi un mes de la vuelta de los estudiantes a la educación, y tras problemas de los padres y apoderados, quienes hacían largas filas para encontrar matrículas en los establecimientos educacionales de la ciudad, las autoridades locales de la educación aseguran que esta semana las matrículas ya alcanzan cerca del 100% de los estudiantes de la provincia. Nosotros hoy día estamos bordeando prácticamente el 100% de la matrícula, solo estamos abordando la matrícula de los alumnos que están llegando a la comuna, provenientes tanto del país como de fuera de nuestro país, y estamos regularizando también a los estudiantes que estando matriculados no han asistido en este último periodo a clases, ya que hemos iniciado una pesquisa para que los alumnos matriculados vayan el 100% también a clases. Estamos muy contentos y en esto quiero reiterar los agradecimientos a la Corporación Municipal de Desarrollo Social, a los sostenedores de los establecimientos particulares y particulares subvencionados, que han hecho grandes esfuerzos para absorber la matrícula que hoy día está siendo demandada en la provincia. Lo mismo que han mencionado las autoridades, evidentemente durante esta semana se ha ido regularizando el tema de las matrículas, ya no tenemos las filas, las colas de personas esperando horas por una matrícula acá en Calama. Ha absorbido toda esta matrícula el sistema municipal, por supuesto, también el sistema particular subvencionado, y son muy poquitas ya las vacantes que quedan en Calama con respecto a temas de matrícula. Y lo más probable es que ya se llenen al 100%. Por otro lado, las autoridades aseguran que se está trabajando las matrículas para las familias que han llegado recientemente a la ciudad y además comentan que están investigando y regularizando los casos de los estudiantes que habiéndose matriculado no se han presentado a clases y hacen un llamado especial a los padres y apoderados a la asistencia a clases de los estudiantes y a la sana convivencia escolar. Gracias por ver el video.